Hola buenas ciudadanas, venimos de 300 kilómetros más abajo, gracias a la gente que organiza esto para que nos podamos reunir, cuenta la música, cuenta el ruido. ¿Qué hay en la mente de una persona? ¿Qué son de la mano de esa persona? ¿Qué hubo que está el bravo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, policía! ¡No, policía! ¡No, policía! ¡No, policía! ¡No, policía! ¡No, policía! Hay gente que está en la cárcel... ¡Hay gente que está en el ministerio! ¡No, policía! ¡No, policía! ¡No, policía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!